Para esta Procuraduría Ciudadana es importante crear estos espacios de diálogo y encuentro con la comunidad en los territorios, para escuchar sus inquietudes y dar respuestas. Estamos en el municipio de Zipaquirá para compartir los resultados de nuestro trabajo en 2019, enfocados en prevenir y combatir la corrupción, en promover la transparencia y la ética en la función pública, en vigilar el manejo de los recursos públicos y defender los derechos humanos. Porque con esta rendición de cuentas, todos tenemos que ver. 2.2 billones de pesos para arreglar qué hicieron con esos dineros. Para mí la Procuraduría es que le brinda apoyo a aquellas personas que lo necesitan. En la Procuraduría Ciudadana estaremos vigilantes en contra de la corrupción, con acciones enérgicas en defensa de los derechos de los colombianos. Si no se une toda la nación, esto no lo vamos a sacar de nuevo. Este para mí es un momento único como Procurador General de la Nación y lo digo no únicamente por tener la oportunidad con total humildad de rendirle cuentas a la ciudadanía, ustedes aquí presentes, sino por lo que representan, la misma forma como bajar la cabeza frente a la ciudadanía, que es lo que tenemos que hacer todos los dirigentes públicos, pero levantar la cabeza frente a las fuerzas que hemos enfrentado con tanta determinación. Como servidores públicos nos debemos a la gente. Si llevamos tres años derribando barreras, construyendo puentes, acortando distancias entre la autoridad pública y la ciudadanía. Y le cumplimos precisamente con una Procuraduría a nivel interno mucho más moderna, con acciones oportunas, con mucha más prevención, con la necesidad de aumentar la participación de los ciudadanos, no sólo en nuestras audiencias, sino también con el importante aporte que han hecho todas las veedurías ciudadanas en las denuncias contra la corrupción. Aquí no admitimos, sino la defensa del interés público, de los intereses de la sociedad y del interés general. Un trabajo en equipo además con la sociedad, la relación con los líderes sociales, con las ONGs, con la cooperación internacional y con el sector privado ha sido fundamental para todo lo que hemos logrado. Una visión de futuro supone que tenemos que seguir pensando en clave social. Los principales problemas de este país son sociales. Y si no, miren las reacciones a la propuesta de la reforma pensional que está sobre la mesa en este momento. A la gente hay que oírla, a la calle hay que oírla, hay que sintonizarse con lo que está pasando en el país. Por supuesto, hemos pisado callos tremendamente, como ustedes lo han visto, y cada vez que uno pisa un callo fuerte, pues viene la reacción y tratan de minar la credibilidad de la institución. La fortaleza de esta procuraduría es la defensa de los más débiles y vulnerables. Y la debilidad de cualquier institución es precisamente hincarle la rodilla a los poderosos. Seguimos convencidos que la defensa del derecho a la vida es la premisa fundamental para seguir trabajando como ministerio público, porque al fin y al cabo es mucho lo que duele en este país. Los dolores que sufre Colombia en este momento no pueden ser dolores de muerte, son dolores de parto, son dolores de un nuevo país que está sacando la cabeza en donde la procuraduría estará siempre hombro a hombro con la ciudadanía construyendo esos nuevos escenarios sociales. En 2019 la procuraduría por primera vez puso en marcha la PGN móvil, que llegó a 41 municipios de 12 departamentos del país. La procuraduría determinó que no prescribirá la acción disciplinaria a más de un centenar de procesos relacionados con conducta constitutiva de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Por primera vez la procuraduría creó un espacio de diálogo social para atender las necesidades en restitución de derechos y construir un pacto de Estado que rechace todas las formas de violencia y privilegie el diálogo para la gestión de conflictos sociales. La primera cumbre de diálogo social fue en Cerrito Valle y le siguieron Río Negro Antioquia, Paipa Boyacá, Bogotá y Cartagena, donde participaron 594 líderes sociales, empresariales, académicos y del sector privado de todo el país. El Ministerio Público inició un proceso de vigilancia preventiva a la elección de personeros municipales. Con la Mesa de la Meritocracia hicimos seguimiento a 16 convocatorias de empleo público a las que se inscribieron más de 278 mil personas, logrando un ahorro para el Estado cercano a los 108 mil millones de pesos. Le entregamos al Congreso el primer informe de seguimiento integral al Acuerdo Final de Paz. Esta incluye 150 recomendaciones al gobierno para mejorar y acelerar su implementación. También entregamos los dos primeros informes sobre procesos disciplinarios relacionados con el conflicto armado interno. La Procuraduría, como garante de derechos de las víctimas, intervino ante la JEP y exigió verdad, justicia, reparación y no repetición. En el caso 001 demandó que las FARC informen qué pasó con 522 personas, al parecer muertas en cautiverio, y solicitó la expulsión de siete cabecillas por incumplir los acuerdos de paz. Se creó el Grupo de Apoyo Técnico para la Vigilancia Integral al Sistema General de Regalías. Este grupo hizo seguimiento a 2 mil 253 proyectos que suman más de 17 billones de pesos. Con la entrada en vigencia del Estatuto de la Oposición, la Procuraduría presentó al Consejo Nacional Electoral nueve recomendaciones que fueron atendidas en su totalidad para garantizar el cumplimiento de la Ley 1709 de 2018. En 2019, la intervención de la Procuraduría en los pleitos entre el Estado y los particulares representó un ahorro de 7,5 billones de pesos, de los cuales 5,7 billones corresponden a la actuación en el caso de Odebrecht. En una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, logró la sanción más alta impuesta a Odebrecht en América Latina, 715 mil millones de pesos y su inhabilidad por 10 años. La intervención de la Procuraduría en el mayor escándalo de corrupción en América logró la protección de 5,7 billones de pesos. Pasó de 18 a 28,6 billones de pesos el monto de los contratos vigilados en procesos preventivos, entre ellos la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá. La vigilancia al Programa de Alimentación Escolar PAE, que adelanta a esta Procuraduría Ciudadana desde 2017, llevó a que el Ministerio de Hacienda aceptara la petición del Procurador General de incrementar el presupuesto, que en 2019 subió 36,1%, lo que significó un monto total de 1,075 billones de pesos. En nuestro compromiso por anticiparnos a la ocurrencia de hechos que afecten los derechos de la ciudadanía, alertamos sobre los riesgos en corrupción y gestión pública de 4,049 casos. Mitigamos el impacto negativo y restituimos derechos en 105,668 casos. También se realizaron 10,125 visitas preventivas en los territorios. Al cierre de 2019 tuvimos 42,701 indagaciones preliminares y 22,911 investigaciones disciplinarias. Fueron suspendidos con medida cautelar 33 servidores y se profirieron 779 pliegos de cargos en procesos ordinarios y verbales. En esos 12 meses se dictaron 2,133 fallos disciplinarios, de los cuales 384 fueron contra servidores en cargos de elección popular, como congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados y concejales. Se ordenaron 259 destituciones e inhabilidades para ejercer cargos públicos hasta por 20 años, 411 sanciones con suspensión hasta de 12 meses. Ante la JEP, la Procuraduría presentó 824 conceptos, 498 informes y asistió a 253 audiencias. Logró en el caso 003 que las víctimas participaran en las versiones voluntarias de militares que anunciaron su intención de decir la verdad con los llamados falsos positivos y se opuso al sometimiento de procesados por delitos de corrupción administrativa. La defensa de los derechos colectivos de los ciudadanos y las garantías fundamentales llevaron a esta Procuraduría Ciudadana a intervenir en 2019 en 164,342 audiencias en las jurisdicciones penal, penal militar, civil, ambiental y agraria, de familia, laboral, el Consejo Superior de la Judicatura y las autoridades administrativas y de policía. Ante la Corte Constitucional emitimos 192 conceptos, de los cuales 102 fueron acogidos por el tribunal. Fue un año en el que no bajamos los brazos en el esfuerzo por seguir desmantelando carteles de la corrupción. Vamos a hablar sobre la corrupción, ese fenómeno tan letal, ese cáncer que mina la democracia y pone en peligro el mismo Estado Social de Derecho. Ya desde 1996 el Banco Mundial señalaba que el fenómeno de corrupción apunta a desacreditar el Estado y a generar pobreza y afectar el desarrollo económico y social de los pueblos. Desconfianza institucional, deslegitimidad y afectación al desarrollo, fenómenos que genera la corrupción y contra los que tenemos que luchar de frente con este liderazgo institucional de la Procuraduría. Una de las herramientas de la Procuraduría General de la Nación para luchar contra la corrupción es su función disciplinaria. En 2019 inició, adelantó y falló cerca de 70 mil procesos contra servidores y particulares que ejercen funciones públicas o manejan dineros del Estado. Yo reviso la contratación, encuentro sospechosamente una contratación con la cooperativa, conozco a los hermanos del alcalde, me doy de cuenta que compraron nueva flota de buses. Las delegadas disciplinarias a nivel central, las 32 procuradurías regionales, 50 provinciales y dos distritales, profirieron en 2019 mil 484 fallos de primera instancia, de los cuales 916 fueron sancionatorios y 568 absolutorios. Cuando en enero del 2016 ingresó el nuevo alcalde a su administración, empezamos a sentir las presiones directas e indirectas para acceder a sus pretensiones de dinero y poder tener así acceso a cumplir con las normas que exige la ley para adelantar un proyecto de construcción. En segunda instancia, el Ministerio Público emitió 649 fallos, 357 confirmaron la primera decisión y otros 100 hicieron modificaciones a algunos puntos de las sentencias disciplinarias. Córdoba, en el año 2010-2012, tenía apenas 10 pacientes hemofílicos, que era solo un caso en 5 mil o 10 mil personas, son casos extremadamente difíciles, raros. Y de la noche a la mañana, de 10 pacientes se sube a 128 pacientes. Entonces empezamos a averiguar y descubrimos que todos esos pacientes eran falsos. El 34% de las sanciones correspondieron a destituciones e inhabilidades y el 53% a sus pensiones. La Procuraduría ha utilizado en esta administración fuertemente la figura del proceso verbal, sobre todo en aquellos casos en los que por su impacto y trascendencia la ciudadanía, como debe ser de cara a todos, sabe por qué se juzga a sus funcionarios, a sus directivos y a quienes gestionan lo público. Entre las 384 sanciones a funcionarios de cargos de elección, 176 cobijaron a congresistas, concejales, diputados y ediles, 204 a alcaldes y 4 a gobernadores. Estamos en un país que es libre de expresión, un país donde nosotros deberíamos de hacer todo correctamente como se debe. Y creo que eso también se trata de denunciar, porque cuando no se denuncia la corrupción, pues ella va a seguir. Entonces, si tenemos que como alentar a las personas y decirles, ¿quieres denunciar algo? ¿Quieres que hagan algo? Pues ve a este lugar y puedes denunciar ahí. Y por eso es que uno debe apoyar a estos entes de control, porque estos entes de control van buscando a estas personas corruptas del país. Necesitamos que la ley le dé más dientes para que ataquen de frente a la corrupción y pueda Colombia salir a flote. Yo veo a la Procuraduría General de la Nación como una innovación. Ha mejorado o ha cambiado la función del Ministerio Público, ¿cierto? Ojalá eso siga, ojalá eso continúe para beneficio de Colombia. Se ha logrado a que se sancione a los corruptos en Córdoba, ¿verdad? Fue este órgano de control, la Procuraduría, la que llevó a cabo las investigaciones a fondo en ayuda con nosotros los veedores, ¿verdad? Y se logró a través de actos administrativos sancionar a los corruptos aquí en el Departamento de Córdoba. La Procuraduría nos ha abierto las puertas y ha develado que uno puede sentirse apoyado por la Procuraduría. ¿Qué acciones ha tomado la Procuraduría en cuanto al puente Chirajara? La Procuraduría General de la Nación adelanta un proceso disciplinario en una comisión especial entre los dos delegados de contratación estatal. Estamos en un recaudo probatorio. Los pormenores con respecto al proceso no pueden ser objeto de ningún pronunciamiento, en tanto estar amparados por reserva sumarial en consideración a la etapa en la que se encuentra la actuación. Lo que sí les podemos decir es que estamos avanzando en las investigaciones. Para saber cuántas personas han sido sancionadas por el tema de Odebrecht. Hasta la fecha la Procuraduría ha proferido 14 sanciones en contra de altos funcionarios del Estado. Se encuentran en fase de juzgamiento disciplinario 21 funcionarios y 7 particulares. Y se adelantan investigaciones en contra de aproximadamente 20, 25 funcionarios públicos de diferentes entidades. Al igual que en indagación preliminar estamos analizando una nueva línea que aparece sobre la violación eventual de la puerta giratoria, donde estamos buscando un número por determinar de funcionarios a los que Odebrecht pudo haber beneficiado con algún contrato luego de su retiro del servicio. ¿Cómo va el proceso de elección de personeros aquí en Colombia? Hemos encontrado varias irregularidades. 11 de los municipios hicieron sus convocatorias en un término inferior al previsto de 10 días. Cuatro de ellos no publicaron, publicaron, perdón, sin la autorización de la plenaria y 33 no fueron publicados en el SECOP. Todos estos casos estamos tratando de que se tomen las medidas necesarias para que el concurso siga, que es el propósito, y que se mantenga el mérito. Prevenir antes que sancionar. Esa es la consignada de esta Procuraduría Ciudadana, que a través de su función preventiva ha desplegado procesos de vigilancia a lo largo del territorio nacional, para garantizar la defensa de los derechos y alertar sobre los riesgos en la gestión pública. Cumpliendo el mandato impuesto por la Constitución del 91, la Procuraduría adelanta la función preventiva integral, para anticiparse a la violación de los derechos de las personas naturales o jurídicas, de los nacionales o extranjeros, para garantizar su protección de manera individual o colectiva. Yo quisiera saber, como mujer cabeza de familia, como víctima y como población desplazada, cómo van a ser para acompañarnos en estos procesos que ya vienen caminando, sobre tierras, sobre retornos y reubicaciones, sobre proyectos productivos. En estos tres años, la Procuraduría Delegada a mi cargo ha triplicado el número de funcionarios encargados del seguimiento a los temas de paz y víctimas y tenemos ahora también presencia en los territorios más afectados por el conflicto. Nosotros tenemos la tarea de revisar la gestión de las entidades que están comprometidas con la implementación. Nos hemos también dedicado a impulsar todos los espacios de participación, de seguimiento, incluso de planeación, que crea el mismo acuerdo para su implementación. En el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de paz, acompañamos proyectos de reincorporación de excombatientes. Tenemos confecciones, tenemos la fabricación de botas. Tenemos muchos proyectos acá de hortalizas, tenemos este restaurante que es el turismo, tenemos el alojamiento que pertenece al turismo y tenemos una sastrería, tenemos proyectos de cerdos, de marranos, que dice uno. Construimos junto con 128 consejos comunitarios, 84 resguardos indígenas y 8 organizaciones nacionales de comunidades afrorraizales y palenqueras la política preventiva de la Procuraduría para la protección y defensa de los derechos de los pueblos étnicos. Hoy los pueblos étnicos en Colombia indican y señalan que tienen doliente directo al interior de la Procuraduría y lo que hemos hecho es llevar las luchas históricas de los pueblos étnicos a la Procuraduría. Que desde la nacionalidad no tengan en cuenta así eventos nacionales para también participar y contar lo que pensamos, lo que soñamos para que eso sea vivo. En esa premisa que propuso el Procurador de colocar los pies en los territorios hemos realizado más de 15 audiencias, hemos capacitado a más de 150 líderes en derechos étnicos, pero también en legislación étnica nacional e internacional. Contribuimos al fortalecimiento del mérito en el empleo público colombiano. Ver lo que tiene la Procuraduría ahí, que tiene ese respaldo, es una garantía para que los concursos se respeten. La Procuraduría ha encontrado en la vigilancia preventiva de la contratación pública una herramienta fundamental para cuidar lo público, para cuidar los recursos públicos, para lograr que se inviertan de la mejor manera, para garantizar el buen uso de ellos y sobre todo para incrementar la confianza en las instituciones. Trabajamos por nuevas oportunidades para las víctimas del conflicto. Le agradecemos mucho a la Procuraduría porque cuando nosotros comenzamos este proceso de reparación colectiva... ...ni nos paraban atención ni nos creían. A través de que llegó el Ministerio Público, entonces ya las entidades como que caminan un poquito más de detalle. En este contexto de prevención, porque esta Procuraduría Delegada de Derechos Humanos tiene funciones disciplinarias también, para mencionar que adelantamos 30 investigaciones con casos relacionados con asesinatos de líderes sociales en el país donde presuntamente es responsabilidad por acción o omisión de funcionarios públicos. Y la campaña Lidera la Vida, una campaña en la que participan sector privado, organizaciones sociales, órganos de cooperación internacional, que se han unido para enviar un mensaje contra la estigmatización del liderazgo, para que podamos entre todos hacer un blindaje a esa labor de liderazgo y a nuestros líderes sociales como medida fundamental para garantizar su papel. Vigilamos que no se vulnerara el derecho a la salud de los colombianos, y exigimos un trato digno para los pacientes. Yo siento que si no es por la Procuraduría, serían muchos los pacientes que en ese momento no hubieran recibido esa atención oportuna. Con las audiencias contra la trata de personas y la explotación sexual y comercial, cubrimos el 75% del territorio nacional. Autoridades y sociedad civil firmaron un pacto para luchar contra este delito transnacional. Como parte de la estrategia Yo Voto Limpio, diseñamos el índice de riesgo de transhumancia e identificamos que 26 de los 32 departamentos tenían 274 municipios con alto riesgo de trasteo de votos. Se enviaron 704.170 mensajes de texto alertando sobre la inscripción irregular de cédulas. Finalmente, con Voz por la Justicia nos tomamos el país y adelantamos una consulta ciudadana para el fortalecimiento del sistema de justicia. Fueron seis mesas regionales y 24 talleres territoriales en los que participaron 3.271 colombianos y se recibieron 205 propuestas de reforma. ¿Qué acciones preventivas se han realizado para el río Otún y el río Bogotá? Avanzamos en la protección de los ríos Bogotá y Atrato. Logramos que el Otún y el Quindío fueran declarados sujetos de derecho a la protección, conservación, mantenimiento y restauración. La calidad del agua no está muy bien. Se comienzan a generar proliferaciones de roedores y esto pues comienza a generar presencia de plagas. No brindan una buena calidad de vida para las personas que están a orillas del río. Además de eso pues se generan olores agresivos, proliferación de mosquitos. Luchamos contra la deforestación y protegimos ecosistemas estratégicos. Impulsamos acciones contra la xenofobia y abrimos caminos para un nuevo mañana. Muchas gracias por tomarnos en cuenta nosotros los venezolanos. De verdad que es una gran ayuda lo que están haciendo con nosotros. Gracias a Dios, a la procuraduría, a esa presión constante porque podríamos sacar nuestras documentaciones acá colombianas, es decir, la visa de residentes. ¿Qué está haciendo la procuraduría con el tema de las protestas sociales en el país? Protegimos el derecho a la protesta social sin violencia. La procuraduría siguió sumando y logró un ahorro adicional de 1.8 billones de pesos, 122 mil millones en conciliaciones en tribunales de arbitramiento, 128 mil millones en conciliaciones extrajudiciales, 656 mil millones en arreglos directos y 900 mil millones en lautos arbitrales. La intervención de esta procuraduría ciudadana le significó al país un ahorro diario de 4 mil 931 millones de pesos. En el último año, el Ministerio Público intervino en 164 mil 342 audiencias y emitió 53 mil 263 conceptos entre procesos administrativos, penales, de familia, ambientales, restitución de tierras y tribunales como el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Suprema. Ante la JEP, la Procuraduría ha acompañado a más de 2 mil víctimas y más de 220 colectivos afroindígenas y campesinos en su proceso de acreditación en los siete macrocasos para resguardar sus derechos. Una de las premisas fundamentales del proceso de negociación fue lograr hacer la paz sin sacrificar la justicia. Se logró una figura completamente inédita en el mundo. Se desmovilizaron más de 14 mil guerrilleros. En los territorios ha garantizado a más de 12 mil comparecientes el debido proceso y la seguridad jurídica. Nosotros tenemos una disponibilidad y tenemos los pies en el territorio. Los 357 procuradores están a nivel nacional haciendo presencia en el territorio. Ustedes como ciudadanos pueden acudir a esa Procuraduría a solicitar la ayuda que necesiten cuando sientan que sus derechos están vulnerados. Cuéntame qué conclusiones sacas tú de esta rendición de cuentas. Poder entender que podemos ejercer control sobre las entidades y los recursos públicos. Para nosotros darnos cuenta cómo es el enfoque general de la Procuraduría. Bueno, hoy realmente salgo un poco ilusionada con todo el tema de cómo se está tratando el tema de trabajo sexual de mujeres en situación de prostitución, de la situación de niños y niñas y adolescentes del país. Está muy pendiente de lo que está pasando a nivel rural, que son de ahí más problemas. Para nosotros como administradores locales, pues también nos dan a conocer algunas cosas en las cuales podemos nosotros valernos, pues para no incurrir en situaciones irregulares que después son materia de investigación de la Procuraduría. Muchísimos funcionarios de la Procuraduría están dejando un punto alto evitando la vulneración de los derechos de los ciudadanos. Los resultados de nuestro trabajo en 2019 se enriquecen con la visión de los ciudadanos porque seguimos comprometidos con trabajar en los territorios y pasar de las palabras a los hechos. Los comentarios, las preguntas y las reacciones de los ciudadanos al ver que hay una institución que cuida sus intereses nos da esa fortaleza y esa confianza para asumir los retos de 2020 porque con esta Procuraduría Ciudadana todos tenemos que ver.